Música Fíjate, muy buenos días desde Chichiribichi, Oklahoma Dios Bueno, aquí tenemos Desde Santa Cruz Me imagino que no es Santa Cruz, desde Madeira, Portugal, lo felicito por su programa Graciela Hornela, gracias Graciela, gracias Graciela por estar en sintonía Después tenemos desde España, siempre nos ven mucho en España, en Canarias, Maracaibo, presente Me escribieron aquí, aquí tenemos desde Caracas, Venezuela Desde Acarigua, desde Guadualito Gracias, gracias a todos por estar conectados Recuerden que además de escribirnos, Inglaterra, me escribe Yesenia Caldeira Desde Inglaterra Ustedes nos escriben aquí desde donde nos están viendo Por eso decimos que somos el canal de los venezolanos del mundo El viernes era que estábamos, Jimmy, transmitiendo también por Instagram Live Desde Dubai nos escribieron Aquí donde quiera que esté un venezolano está conectado a la señal de EBTV Amigos, ya está listo el equipo informativo de EBTV desde Venezuela Ya vamos a establecer el contacto con todos, ahí están Fabiola Niño, Madeline Palmar, Derlis Marchand, Ruth Lara Castillo, Ramón Vélez y Jesús Albino Que nos cuentan cómo amanece Venezuela Bien, aquí antes de que continúe, me ponen aquí Mérida, Venezuela Desde el País Vasco en España Gracias, muchas gracias Bueno, vamos a iniciar en el mismo orden en el que están en la pantalla Para que entonces iniciemos este recorrido informativo desde el Táchira En San Cristóbal está Fabiola Niño Y ella nos entrega la agenda informativa Hola Fabi, buenos días Hola Carlos, buenos días para ti La organización no gubernamental Médicos Unidos Capítulo Táchira Se pronunció con relación al anuncio que hizo el régimen de Nicolás Maduro De comenzar las inmunizaciones a los niños menores de 12 años Con la vacuna Abdalá Cubana Aseguran que esta vacuna, como no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud Podría poner en riesgo la vida de los niños Por eso es que se van a acercar a los diferentes centros de inmunización Donde al parecer va a comenzar este proceso A informarle a cada uno de los padres y representantes El riesgo que tienen de colocarle la vacuna a sus hijos De esta manera ellos se van a presentar en estos centros de inmunización Y dan a conocer con pancartas y con algunos mensajes A los padres que se acerquen a darle esta vacuna a sus hijos Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami Gracias Fabi Y aunque particularmente quien les hable Y con mucho respeto por la gente que no se quiere vacunar Yo soy proclive a la vacuna Ya tengo las dos dosis Y si me tengo que poner la tercera me la pongo En el caso de la vacuna Abdalá Una vacuna cubana Yo le diría a los padres de Venezuela No le dejen poner esa vacuna a sus muchachos Porque esa si es verdad que no está aprobada por nadie O sea, está aprobada por Raúl y por Nicolás Que de ciencia saben lo que usted y yo sabemos de astrofísica nuclear Usted llevó a un muchacho suyo Para que le encasquete una vacuna Que ellos mismos no ponen en Cuba Pero que es un negocio para Nicolás Pasilia, pues es la guisadora Si no es obligatorio, si no lo van a meter preso No se la ponga Nos vamos ahora con Madeline Palmar En el Estado Zulia, en Maracaibo Y nos entrega la agenda del día Hola Madeline, buen día Hola Carlos, muy buenos días Inician las clases presenciales Aquí en el Estado Zulia Tal y como lo exigió el régimen de Nicolás Maduro Sin embargo, varias limitantes para este retorno a las aulas Afectan no solo a las escuelas públicas Sino también a aquellas que pertenecen a la educación privada Por un lado, tenemos la escasez de combustible Que prácticamente anula el poco transporte público Que existe en la ciudad de Maracaibo Mientras que el resto de la población languidece En una cola, en una estación de servicio Lo segundo, las precarias condiciones Que tienen las infraestructuras educativas Sobre todo las públicas Que tras un año de estar cerradas Ya en condiciones bastante deplorables Pues la inseguridad Prácticamente las ha dejado en el piso Y por último y no menos importante Las condiciones sociales, socioeconómicas Que tienen los educadores Puesto que ellos aseguran Que con un salario que no da ni siquiera Para abastecer la canasta alimentaria Poco se puede hablar De poder entonces Estar dando clases Sobre todo cuando se ha incrementado A la deserción laboral Es por esto que Quienes representan al Gremio de la Educación Aseguran que los porcentajes serán muy bajos Para poder nuevamente Retornar a las actividades presenciales Carlos Gracias a Madeline Palmar Desde Maracaibo Rápidamente nos escriben Desde Barquisimeto Huacara Yuta Perú Nueva Esparta Maracay Chile Gracias, gracias a todos Y ahora nos vamos A Caracas Ahora sí, ya está lista Derliz y Merchan Pérez Con la información desde la capital del país Hola Derliz, buen día Hola, buenos días Para hoy está previsto El retorno presencial a las aulas Ya algunos colegios Habían iniciado sus actividades De manera virtual Y hoy Luego de más de un año Se oficializan las clases presenciales Esta semana es de flexibilización Y recordemos que Nicolás Maduro anunció Que durante el mes de noviembre Y diciembre No habría cuarentena Las jornadas de vacunación Se mantienen Pero el gremio médico Asegura que No se han realizado De forma equilibrada Algunas regiones Tendrían más vacunados Que otros Mientras tanto Organizaciones como Secodac Dedicadas a la protección infantil Recomiendan Las clases presenciales Siempre y cuando Se cumplan Medidas de bioseguridad Aplicar normas flexibles De asistencia Y algo muy importante Para ellos Hacer un acompañamiento Psicológico Para que este proceso De retorno A las aulas Sea más fácil Continúen con más En el estudio Gracias Pero es que Mira Les voy a decir una cosa En alguno Que otro colegio En Venezuela Sobre todo En los privados Hay tanque de agua Entonces usted va al baño Y abre el grifo Abre la llave Y sale agua Y usted va A los bebederos Y los muchachitos Muchachitos Están acostumbrados A ser libres En sus colegios Pero usted va A un colegio público En Venezuela Escuelas que están hechas Desde hace más de 40 años Porque estos tipos No han hecho nada No hay agua No hay cloacas No hay seguridad Entonces ¿Cómo se lavan las manos De esos muchachos? Si tienen que lavarse las manos Los pupitres Las sillas Las mesas Están en un estado deplorable Y no estoy hablando Solamente de los estudiantes Porque los profesores También están en riesgo Los maestros Están en riesgo Los trabajadores De los colegios Y no es que uno No quiera que los muchachos Estudien Es la generación Peor preparada De la historia Republicana Hacemos una pausa Le pido a Ruth A Ramón Y a Jesús Que nos esperen en línea Mientras hacemos la pausa De la hora Enseguida estamos de vuelta Con ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!